santo de hoy 10 de marzo santos 40 mártires de sebaste cuando el gobernador de capodacia y de armenia menor publicó un decreto que condenaba a muerte a todos los cristianos que no abandonasen su religión 40 soldados que pertenecían a la religión del trueno y de diferentes nacionalidades estacionados en sebate se negaron a ofrecer sacrificios a los ídolos y declarándose firmes seguidores del señor pese a los amenazados y halagos como con los mártires permanecieron inconmovibles el juez mandó que les dieran tortura y les arrojaron al calabozo sin embargo el gobernador furioso ante la obstinación de los mártires sólo sometió a que fuera llevado desnudos a un lago helado junto a cual había un baño tibio para los que se dieran los mártires oraron al señor pidiendo que ninguno de ellos renegaras de su fe y se diese a la tentación de abandonar el lago después de tres días y de tres noches de agonía sólo uno de ellos renego de la fe pero la ración que le produjo el agua caliente después del intenso frío le costó la vida perdiendo así la salvación eterna al enterarse de lo sucedido los mártires se afligieron mucho pero el señor les consoló reemplazando milagrosamente al desertor ya que uno de los guardias se convirtió al cristianismo y por inspiración divina compartió con ellos el martirio